Música Gente bonita, el día de hoy vamos a hacer una receta que es absolutamente básica en la vida Vamos a hacer arroz rojo Música 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 Nos quedó maravilloso nuestro arroz rojo, receta típica, clásica, básica que tienes que saber hacer Vamos a probarlo, no se pega obviamente con las cantidades que les di Si las hacen les va a quedar maravilloso ¿Quieres probar? ¿Puedo salir? Ya estás tú, inténtenlo por favor en su casa y me cuentan que tal Nos dejamos con un beso Chao Chao